público. Gobierno nacional entregó contratos de trabajo del proyecto Río Blanco. Y en lo internacional, devastación en el Caribe por el paso del huracán Irma. Iniciamos contándoles que anoche un sismo de 8.1 grados sacudió a México. El movimiento telúrico produjo una alerta de tsunami para las Islas Galápagos en la madrugada de hoy, por lo que la población fue evacuada. Posteriormente se canceló la alerta. Veamos el reporte. Un sismo de magnitud 8.1 grados se registró el jueves en el sur de México, remeciendo la nación azteca y toda América Central. El centro de alerta de tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. El Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional, INOCAR, estableció por su parte una alerta de tsunami para las costas de las Islas Galápagos. No así para las costas continentales. El Centro de Operaciones de Emergencia COE dispuso la evacuación focalizada de la población asentada en las islas San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz y Floriana, y se habilitaron puntos de reunión y albergue alejado de las costas. Las autoridades además dispusieron el retiro de las embarcaciones a cinco millas fuera de los puertos y la suspensión del fluido eléctrico en algunas zonas cercanas a las costas posterior a la evacuación. En las cuatro islas San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz y Floriana se completó el proceso de evacuación sin novedades. Los turistas foráneos en Galápagos cumplieron los protocolos para su traslado desde hoteles y centros de residencia hasta los puntos de reunión. La secretaria de riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que un primer embate del fenómeno se registraron oleajes de entre 25 y 41 centímetros de variación del mar. Posteriormente a las cinco de la mañana el INOCAR canceló la alerta de tsunami para las costas de Galápagos. La población está ya en sus hogares. Cambiamos de tema. El presidente de la república Lenín Moreno participó en el lanzamiento del programa integral amazónico de protección de bosques y producción sostenible, el cual está a cargo de los ministerios de agricultura y de ambiente. cincuenta y tres millones de dólares de inversión y más de dos millones de beneficiados generará el programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible, presentado por el presidente Lenín Moreno en Tena, provincia de Napo. Mi congratulación por la firma de este convenio y por el inicio de este proyecto, que al mismo tiempo que permite la conservación de la naturaleza, también se preocupa del fundamento esencial de nuestro proyecto de gobierno, que es el ser humano, productivo y conservacionista, como debe ser. Aprovechando los recursos de la naturaleza, como debe ser. Vamos a trabajar juntos para sacar adelante este proyecto. Vamos a volver la mirada al campo. Vamos a volver la mirada al campo. Ustedes son una de nuestras prioridades. Impulsaremos al sector agropecuario desarrollando las capacidades de las poblaciones rurales. Apoyaremos la formación, asociación y garantizaremos el acceso a crédito con bajos intereses y a largos plazos. Este es el proyecto más ambicioso que se haya ejecutado para la producción sostenible y la protección ambiental. Arnaud Perá, representante de las Naciones Unidas, destacó el compromiso del Estado ecuatoriano en la conservación y el cuidado de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Los ojos del mundo están puestos sobre el Ecuador y el éxito de este programa está esperado. Necesitamos esas buenas lecciones aprendidas. Necesitamos éxito, necesitamos demostrar que podamos combinar, reconciliar conservación y desarrollo humano. La idea es aumentar la producción agrícola, minimizar los impactos ambientales y reducir la pobreza para que miles de familias eleven su calidad de vida. Esto es una tarea conjunta, es una tarea de todos, no es una tarea aislada. Es por esto que es importante que participemos en estos eventos, tanto prefectos, alcaldes, juntas parroquiales y el gobierno central, con este tipo de políticas claras en materia de la protección del medio ambiente. Ecuador emprende así un proceso de transformación hacia una economía basada en el desarrollo sostenible. Con imágenes de José Vargas, desde Tena, provincia de Napo, Jenny Vallejo, El Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, constató las afectaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Pano, Misaguayí y Colonso en el Cantontena. El fenómeno natural que cobró la vida de una persona afectó al puente de la vía perimetral que conecta con el sector del Tereré, además del sistema de agua potable, cultivos, viviendas y espacios públicos. El Ejecutivo afirmó que los damnificados podrán acceder al programa Casa para todos. Por otro lado, recorrió el Parque Lineal de Tena, que se construyó en el antiguo aeropuerto de esa ciudad. Se benefician cerca de 33 mil personas. El parque urbano tiene más de 8.9 hectáreas. Revisamos otros temas. El decreto 135, firmado por el presidente de la República, dispone normas de optimización y austeridad del gasto público. El documento contempla la reducción de gastos en personal y en bienes y servicios de las instituciones y empresas públicas. El pasado 1 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo 135, con el cual dispone las normas de optimización y austeridad del gasto público. Entre los cambios incluye la unificación de la escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública y la reducción del 10% de la remuneración para quienes se ubiquen sobre el grado 2 del nivel jerárquico superior a partir del 1 de septiembre. Esta medida no aplica para directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de salud, directores 4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. Además, se suspende el pago de remuneración variable por eficiencia para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 y elimina las vacantes de todas las instituciones del Estado, salvo las que previo a informe técnico del Ministerio de Trabajo, se determine su estricta necesidad de permanencia. El documento también establece que la planificación de las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal que se encuentre sujeto a la ley orgánica del servicio público será autorizado hasta un monto de 30 horas al mes, basadas en la debida justificación. El decreto también dispone la eliminación de unidades de las instituciones públicas de la función ejecutiva, que no generen aporte significativo al cumplimiento de su misión. También se eliminarán los programas y proyectos institucionales que no sean eficaces y eficientes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y tras la entrada en vigencia del decreto 135 sobre austeridad y ahorro en el sector público, el ministro de Trabajo Raúl Edesma explicó que en estos días se conocerán el total de vacantes y cuánto representará la medida para el erario nacional, así como la reducción del 10% del salario de los ministros y autoridades de alto nivel del gobierno. Al momento, sostiene Edesma, se espera no menos de 30 millones de ahorro. Bueno, primero señalar que el decreto de austeridad, más allá de los valores económicos que son importantes, 30 millones es un valor muy importante. Sin embargo, de aquello el mensaje es claro, los ecuatorianos están pasando por una crisis muy importante y creo que lo menos que podemos hacer en el ejecutivo y las autoridades es demostrar solidaridad con aquello y ajustarnos también los cinturones. Creo que el mensaje es bastante más importante que cualquier valor por pequeño o mayor que sea. Luego, con respecto a las vacantes, vamos a hacer un análisis porque, claro, tenemos que recoger todas las vacantes de todos los ministerios. No tenemos contabilizada al día de hoy cuántas exactamente hay y, por supuesto, los 30 millones son a grosso modo. Pero estamos esta semana recibiendo todos los insumos en relación a las vacantes para poder establecer un monto exacto del ahorro que se va a generar. Se realizó la entrega de contratos de trabajo a los habitantes de la zona de influencia del proyecto minero Río Blanco, que está ubicado en las parroquias de Molleturo y Chaucha, del Cantón Cuenca. Río Blanco es el primer proyecto de mediana escala en el país y actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de construcción de la mina, una vez que cuenta con las licencias ambientales. Los beneficiarios pertenecen a las comunidades de Cochapamba, Río Blanco, Llano Largo y Chin Alto. El ministro de Minería, Javier Córdoba, asistió esta mañana a la firma de 84 nuevos contratos de trabajo para los habitantes de la zona de influencia del proyecto Río Blanco. Ellos se suman a las 120 personas que actualmente ya laboran en este proyecto minero. Es decir, que con eso superaremos ya las 200 personas trabajando directamente en el proyecto y 200 personas que llegarán a ser 352 personas trabajando en los próximos meses directamente en el proyecto, más 1,100 fuentes de empleo de manera indirecta. Ninfa Escandón fue una de las habitantes de Molleturo que firmó su contrato de trabajo y en representación de su comunidad destacó la importancia de este proyecto. Antes de que el proyecto llegue a las comunidades, Cochapamba, Río Blanco y las demás comunidades, éramos comunidades olvidadas, que quizás ante la sociedad no existíamos. Lo primero que trajo fue la apertura de una vía, consigo la luz eléctrica y además de eso, comunicación. Para nosotros se nos abrió las puertas hacia el mundo cuando llegó la vía, la electricidad, la telefonía, internet. Este proyecto minero a nosotros nos ha traído desarrollo. El evento se realizó en presencia de Liu Bomming, gerente general de Coagol Minding, empresa que está a cargo de la construcción de Río Blanco, además de cientos de familias que se benefician del proyecto. Es el caso de Wilmer Durazdo, quien formará parte de los obreros que trabajarán en el mejoramiento de la vía de acceso. Me siento muy feliz que ya por fin vamos a tener trabajo en casa. Antes no he trabajado, he estado trabajando en agricultura, con el hogar, con la familia. Por el momento yo voy a participar en esto, en lo que es la ampliación de la vía. Más después, ojalá voy a postergar a técnico de mantenimiento de equipo pesado, gracias a la empresa. Agradecerle que me han apoyado. Me fui a hacer un curso en Perú, en una institución de 7.000 y lo logré. Soy técnico en mantenimiento de equipo pesado. Río Blanco es el primer proyecto de mediana escala en el país y de acuerdo con las autoridades, el 85% de las personas que ya laboran pertenecen a la zona de influencia. Los habitantes de Tena cuentan con un nuevo complejo judicial. En la nueva infraestructura que será inaugurada por el presidente Lenín Moreno, atienden 85 servidores judiciales, entre jueces, secretarios, ayudantes judiciales, técnicos de ventanilla, gestores de archivos, médico, psicólogo, trabajadora social y personal administrativo. Tiene ocho salas de audiencia, una cámara de gissel, un archivo general, una sala lúdica, accesos para personas con discapacidad, siete ventanillas de atención al público, entre otros. Y para finalizar este primer bloque de noticias, le contamos que las faldas del Nevado Chimborazo fue el escenario en el que se desarrolló el primer chacu, palabra quichua que significa captura. Allí se esquilaron yamingos para beneficio de 30 comunidades de Tunguragua, Chimborazo y Bolívar, las que se beneficiarán directamente de este proyecto. La reserva faunística Chimborazo tiene una extensión de 58.560 hectáreas. Este sitio es el hogar de 7.600 vicuñas. Chimborazo fue el escenario donde se celebró el primer chacu de esa provincia. Chacu es una palabra quichua que significa captura. Este evento marca un hito histórico para el Ecuador en relación al manejo sostenible de la vicuña, especie reintroducida hace 30 años. La fibra obtenida de la esquila de estos especímenes será comercializada en mercados internacionales con el objetivo de beneficiar económicamente a las comunidades en apego a las resoluciones del Convenio Internacional de la Vicuña firmado en 1979 en Lima por Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y Perú. El ministro del Ambiente, Tarcicio Granizo, fue el primero en verificar el método de captura y esquila de 50 vicuñas, de las cuales se obtuvo cinco sacos de lana. El precio de las prendas de vestir elaboradas en fibra de vicuña puede variar dependiendo del país. Por ejemplo, en China pueden comercializarse hasta en 20 mil dólares, mientras que en Europa una parada completa llegaría a costar 45 mil. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. ¡Gracias! Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que frente al terremoto del 16 de abril del año pasado, Ban Ecuador apoyó a los afectados por esta catástrofe natural. En este sentido, la entidad financiera rindió un informe a la Asamblea Nacional sobre su gestión en la reconstrucción. Santiago Campos, subgerente general de negocios de Ban Ecuador, representó a la institución en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, donde hizo una rendición de cuentas de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Ban Ecuador es parte de las instituciones públicas que trabajan permanentemente en el proyecto Reconstruyo Ecuador, comandado por dicha secretaría. El banco tuvo la primera terminación, o la primera fase del banco que cumplió es con el diferimiento de las cuotas de todos aquellos clientes que mantenían deudas en el banco, que tenían vencimientos a partir del mes de abril, mayo, junio y julio del año 2016, que fue la primera resolución del banco, es diferir esas cuotas cuatro meses, es decir, las cuotas que se les vencían, pasarles al final de la tabla de administración de los créditos, en donde eso, como podemos observar, fueron al final 9.772 beneficiarios, por un monto aproximado de 10.698.000. Informó también que esa entidad apoyó a los afectados con la entrega de créditos inmediatos. Realmente debe llegar con oportunidad a la gente, tiempos promedios que no superaron los cinco días de entrega de los créditos desde el momento que los ciudadanos se acercaron a las oficinas de Ban Ecuador. Dentro de este contexto, desde la fecha de suscitado el terremoto hasta el mes de julio, hemos colocado 192.351.000 apalancados o beneficiados en 52.368 ciudadanos de las zonas afectadas. Según el funcionario, Ban Ecuador movilizó a 250 servidores de otras provincias, reactivó agencias, habilitó puntos de atención móviles y adaptó horarios a la comodidad y bienestar de la ciudadanía para atender la emergencia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y una presunta banda que se dedicaba al robo de entidades financieras y domicilios fue desarticulada en la provincia de Manaví. Los detalles en la siguiente nota. Una presunta banda dedicada al robo de entidades económicas, personas, domicilios, tenencia y porte de armas de fuego fue desarticulada a la madrugada de este jueves en la provincia de Manaví por la Policía Nacional y la Fiscalía. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el trabajo policial estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, grupo que realizó investigaciones durante dos meses. De esta forma se determinó que la agrupación delictiva estaba integrada por seis sujetos. Los supuestos antisociales se ubicaban en puntos estratégicos para amedrentar a sus víctimas con armas de fuego, para luego quitarles sus pertenencias, dinero en efectivo, celulares y hasta vehículos. Una vez cometidos los ilícitos, se movilizaban en autos y motocicletas con rumbo desconocido, evitando los controles policiales. Se realizaron en total 12 allanamientos, en los cuales se encontraron dos armas de fuego, dos vehículos, una moto y varios documentos vinculantes que quedaron retenidos. Las personas detenidas fueron ingresadas a la unidad de flagrancia para ser sometidas a la audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El general Ramiro Mantilla Andrade fue designado por el presidente de la República, Lenín Moreno, como el nuevo comandante general de la Policía Nacional mediante el decreto ejecutivo 153. Asimismo, el jefe de Estado nombró a Vicente Félix Vélez Briones como su delegado ante el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, organismo creado tras el terremoto del 2 de abril de 2016. El funcionario desempeñó funciones como embajador del Ecuador, director financiero del municipio de Puerto Viejo, gobernador de Manaví, entre otros. Por otro lado, la economista Silvana Vallejo desempeñará el cargo de directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Vallejo fue viceministra de Comercio Exterior, directora ejecutiva de ProEcuador y ministra de Comercio Exterior subrogante. De igual manera, el primer mandatario designó al abogado Danilo Silva como su representante ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Silva liderará el organismo encargado de los procesos de democratización de la comunicación y la información. Asumirá las funciones como presidente de la institución en reemplazo de Tamara Merizalde, quien estuvo al frente de la entidad desde julio de 2016. Y este sábado 9 de septiembre se conocerán los ganadores de los denominados Oscar del Turismo. En este concurso, Ecuador participa con 26 nominaciones. Los ganadores del certamen World Travel Awards se conocerán este sábado 9 de septiembre en una ceremonia que se desarrollará en el Hard Rock Hotel Riviera Maya en México. Estos galardones conocidos como los Oscar al Turismo premian a los mejores destinos a nivel mundial. Ecuador participa en este concurso con 26 nominaciones que incluyen a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y en una categoría especial, las Islas Galápagos. Según el Ministerio de Turismo, la capital participa en la categoría de destino líder para encuentros y conferencias, destino líder para viajes de negocios y destino líder para vacaciones cortas en Sudamérica. En las mismas categorías compiten Guayaquil y Cuenca. Quito además participa como destino líder para agencias de turismo de la región. Guayaquil, en cambio, compite con Bogotá y Medellín en Colombia, Buenos Aires en Argentina, Lima, Montevideo, Río de Janeiro y Santiago de Chile en la categoría destino líder de viajes de negocios de Sudamérica. En tanto que Cuenca está dentro de las categorías destino de vacaciones cortas y destino líder para agencias de turismo. La revista especializada de turismo de lujo Travel and Leisure incluye a Galápagos como la número uno de los destinos más bellos del mundo para visitar. La revista especializada de turismo de lujo Travel and Leisure, publicación que da consejos de viajes sobre los destinos más interesantes del mundo, incluyó a las islas Galápagos entre los más bellos del mundo. El texto escrito por Rebeca Asher sobre las 10 mejores islas del mundo describe el archipiélago ecuatoriano como un milagro y destaca la vida silvestre además de las preferencias para practicar buceo. Galápagos comparte este reconocimiento con Vali de Indonesia, Ischia de Italia, Kaui y Maui de Hawái, Santorini en Grecia y Hilton Head Island de Estados Unidos, entre otros. Y en las noticias del mundo les contamos que en Colombia el Papa Francisco respaldó los esfuerzos de paz que ha realizado este gobierno para enterrar el último enfrentamiento armado en América del Sur. Mientras que el poderoso huracán Irma causó varios estragos en varias islas del Caribe y avanza rápidamente hacia los Estados Unidos. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. México ha sufrido esta noche el mayor terremoto de su historia desde que existen registros. El sismo de 8.2 en la escala de Richter sacudió poco antes de la medianoche, hora local, el sur del país y la capital, Ciudad de México. Los estados más afectados son los de Chiapas y Oaxaca. Los daños materiales son importantes y según un balance provisional de víctimas al menos 5 personas han muerto. El epicentro del terremoto se sitúa a 137 kilómetros de las costas de Chiapas a 33 kilómetros de profundidad. Se trató de un sismo de gran escala y de gran magnitud. Repito, el más fuerte y la mayor magnitud que se haya tenido al menos en los últimos 100 años en la historia de nuestro país. preocupa las réplicas que puedan ocurrir o que han venido a ocurrir no ya, 65 como ya les he reportado. El centro de tsunamis del Pacífico ha lanzado una alerta. En las próximas horas olas de hasta 3 metros podrían golpear no solo la costa mexicana sino también las de otros países de Centroamérica. La zona costera del sur de México ya está siendo evacuada. En septiembre de 1985 el país sufrió un terrible terremoto que devastó la capital provocando la muerte a 10.000 personas. El Papa Francisco pidió el miércoles a los colombianos no dejarse robar la esperanza a su llegada al país que busca superar el último conflicto armado de América. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sorpresa. Sigan así. El pontífice fue uno de los mayores promotores del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla FARC que puso fin a medio siglo de enfrentamiento. El presidente Juan Manuel Santos recibió a Francisco. Luego el Papa fue saludado por miles de personas en las calles de Bogotá. Es una inyección pero grandísima y es lo que nosotros necesitamos, una alegría de estas para disparos para disparar todas estas amarguras que hemos tenido. El jueves Francisco oficiará en Bogotá la primera de las cuatro misas en Colombia y se reunirá con jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela durante un encuentro con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Cientos de venezolanos que han dejado su país por la crisis política y económica son esperados en la ceremonia. Está mediando para lograr conseguir una solución pacífica a los problemas que atraviesa el país. El Papa Argentino emprendió su vigésimo viaje internacional y quinto a Latinoamérica. La visita de cinco días incluye a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El poderoso huracán Irma que ha causado daños catastróficos en varias islas del Caribe avanzaba el jueves hacia República Dominicana, Cuba y Florida. El primer ministro francés anunció la muerte de cuatro personas en la parte francesa de San Martín, lo que rebaja el balance inicial de ocho fallecidos, mientras que del lado holandés hubo una quinta víctima. Otra persona murió en Barbuda. Irma mantenía una violencia inédita, mayor a la de recordados huracanes como Luis que azotó San Martín en 1995 o Hugo que dejó 15 muertos en Guadalupe en 1989. Fui testigo del huracán Luis, pero no tuvo nada que ver con esto. Este es el peor y el más devastador. Ha hecho más daños a Barbuda que cualquier otra tormenta. esta ha sido una experiencia que nunca me había imaginado. Fue horrible, fue devastador, fue triste y fue trágico. Irma es el ciclón de categoría 5 más duradero jamás registrado en el mundo y el número de víctimas podría aumentar. El presidente francés Emmanuel Macron llega a Atenas en su primera visita oficial al extranjero como jefe de Estado para lanzar su idea de refundar democráticamente Europa. Su encuentro con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, sirvió para avanzar en esta dirección. La crisis griega fue al mismo tiempo una crisis europea declaró Tsipras. La salida de Grecia de ella también será una señal de la salida de Europa y por tanto del definitivo final de la crisis en el continente. Consideró el mandatario sobre el objetivo de dar por concluido el rescate al país en agosto del año que viene. Deseo que intercambiemos los medios necesarios para salir de esta crisis que en efecto es una crisis europea manifestó por su parte Macron. Después de las reformas que has conducido los esfuerzos hechos por el pueblo griego que son considerables quiero que también pensemos en el futuro y las reformas indispensables en la Unión Europea y la Eurozona para avanzar y generar una nueva ambición. Simultáneamente el presidente francés subrayó que el papel del Fondo Monetario Internacional no es intervenir en asuntos europeos respecto a las demandas del organismo para participar en el actual tercer rescate. A cambio París se compromete a apoyar un alivio de la deuda griega y a promover las inversiones más allá del rescate. Miles de parejas miembros de la Iglesia de la Unificación se casaron el jueves en una boda que trascendió las fronteras de Gapéoyang en Corea del Sur para conmemorar el quinto aniversario del fallecimiento de su fundador Sun Myung Moon. 4 mil parejas de nuestros hombres amables y mujeres amables de 64 países diferentes están participando aquí y en todo el mundo en 194 países diferentes hay 20 mil parejas participando en total hoy 24 mil parejas están participando en la bendición poco más de la mitad de los participantes se casaron y el resto recibió bendiciones sobre uniones ya existentes. El líder de la Iglesia consideraba que el amor romántico llevaba a la promiscuidad sexual parejas incompatibles y sociedades disfuncionales en cambio promovía los matrimonios interculturales argumentando que era una forma de promover la paz Somos de diferentes países diferentes contextos diferentes culturas y también nuestras personalidades son completamente diferentes así que ha sido más una cuestión de desarrollar paciencia hacia el otro desarrollar comprensión Moon murió en 2012 por neumonía a la edad de 92 años dejó fundada una de las iglesias más controvertidas del mundo que muchos países consideran una secta y un imperio multimillonario Amigos, amigas televidentes antes de finalizar con este espacio informativo queremos recordarles que anoche un sismo de 8.1 grados acudió a México el movimiento telúrico produjo una alerta de tsunami para las Islas Galápagos en la madrugada de hoy por lo que la población fue evacuada posteriormente se canceló la alerta por las autoridades ecuatorianas de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano mi nombre es Luis Andrade un gusto acompañarlos en este espacio informativo que tengan un excelente día hasta pronto Usted está viendo Tele Ciudadana tu voz tu país Vengo del ombligo del planeta Tierra donde nunca falta el sol Tan variada y rica es su belleza que al verla cualquiera se enamora Somos de toditos los colores